Y ahora, la frase de la semana del concurso Pase VIP de HiHiPofi y AmiYumi. Ve a Cartoon Network que lea punto con punto CL y punto con punto B y selecciona las palabras correctas. ¡Ay, demonios! Nuevas misiones de los chicos del barrio, hoy a las 19.30, por Cartoon Network. Adultos, prepárense para el combate. Mira qué tiernos, lindos y divertidos es la tienda de animalitos. Son diferentes mascotas que puedes cuidar, todos listos para jugar. La tienda de animalitos tiene las mascotas más traviesas y diferentes lugares en los que pueden estar. Nueva tienda de animalitos, coleccionalos. Y ahora, lecciones de vida con Sara Velo. Hola, soy Sara Velo con un consejo acerca de las mascotas. Todos sabemos que algunos animales como los gatos y los perros no siempre se llevan bien. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que algunas mascotas sí se llevan bien. Muy bien. Se podría decir que... Demasiado bien. Así que no dejes a tu mono solo con tu pato, por favor. Soy Sara Velo enseñándote lecciones de vida. ¡Chocapí, qué delicioso! ¿Cómo descubrieron un cereal con tanto sabor a chocolate? Un día, hubo una gran tormenta de chocolate en la isla de Cacaos. En eso aparecieron dos valientes héroes con una brillante idea. Usaron sus escudos para reflejar la luz del sol en un meteorito gigante. Y con la ayuda de todos comenzó a llover el chocolate en los campos de trigo. Y ¡paf! Nació el increíble cereal sabor chocolate. ¡Chocapí! ¡Tenestré! Con auténtico sabor a chocolate, Enestré. ¡Ay, ni les esperamos hasta afuera! No sé si pueda serlo, Susucoso. ¿Y si no le gustamos? ¿Cómo crees? ¡Les van a encantar! Solo necesitan un poco del delicioso y crujiente, Susucosos. ¡Con Susucosos podemos lograr todo! Última llamada. ¡Hagámoslo! ¡A la una, a las dos, Susucosos! Miami Getaway Las chicas maisis se van... ¡A Miami! ¡Woo! ¡Hola chicas! ¡Las llamo desde mi hotel! ¡El hotel está súper! ¡Miami Getaway! ¡Increíble! ¡Estamos en Miami! ¡Muy a la moda! ¡Bustas cenas y es maisis! ¡Son las muñecas My Team Miami Getaway! ¡El hotel y las motos V-Pah! ¡Interrumpimos este programa para brindarles la siguiente identificación de la emisora! ¡Estás viendo Cartoon Network! ¡Estúpida identificación de la emisora! La nueva línea de las chicas superpoderosas. ¡Car power! ¿Digo de lavar ropa? ¡Sí! Parece que te gustan las camisas negras. Y mucho. Y parece que a ti te gusta mucho el rosado. Oh... Solo decía. ¡Ups! ¡Mil disculpas! Llegaron las reinas del rock. ¡Y ahora, Pofi Amiyumi! Para sentirte como una estrella de rock, necesitas muchas cosas, como instrumentos, ropa cool y viajes a lugares exóticos. Así que participa en el concurso fase VIP de Hi Hi Pofi Amiyumi y gana un set completo de instrumentos de rock. Y un viaje a Japón, la tierra de Hi Hi Pofi Amiyumi. También podrás ganar increíbles kits de rock de Hi Hi Pofi Amiyumi. Solo mira la frase de la semana en Cartoon Network. Selecciona las palabras correctas en cartoonnetworkla.com.cli.com.be Y obtendrás un pase VIP para acceder al contenido exclusivo de Hi Hi Pofi Amiyumi con juegos y mucho más. O envíalas por correo a la dirección que aparece en la pantalla. Tendrás todo lo que se necesita para sentirte como una estrella de rock. Bueno, también necesitas fans. Hola a todos, soy Betty Atómica. Soy algo así como un guardián galáctico. Ya sabes, defensora del cosmos. Es un trabajo muy importante y que tomo muy en serio. ¡Deja de mirarme el cabello! Pero no lo hago sola. Tengo una gran ayuda, como mi almirante Deji, X5 y Chispa. Todos trabajamos para defender el universo de las fuerzas del mal, o lo que es lo mismo, de Máximo IQ. Betty Atómica, el sábado a las 12.30 por Cartoon Network. No te pierdas Los Chicos del Barrio, en Cartoon Network, el viernes a las 18.30 horas, con el auspicio de Nudo y su promoción Tarros Entretenidos. Oye, ¿y si mejor te lo comes con yogur Nestlé? Yogur más cereal Nestlé es la colación más rica. Encuéntrala ahora en su nuevo pack semanal, para disfrutarlo todos los días. Para disfrutarlo todos los días. ¡Ay, miles esperándonos afuera! No sé si pueda hacerlo, Sosucoso. ¿Y si no le gustamos? ¿Cómo crees? ¡Les van a encantar! Solo necesitan un poco del delicioso y crujiente Sucosos. ¡Con Sucosos podemos lograr todo! Última llamada. ¡Hagámoslo! ¡A la una, a la dos, Sosucosos! ¡Caramba! Ahora, Hi Hi Puffy Ami Yumi. Después, Los Chicos del Barrio. Esto es Cartoon Network. Estos tres cartoons quieren tu voto. Ahora depende de ti elegir a tu favorito. ¡Conéctate ya y vota, vota, vota! Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo. Luego, mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar el sábado a las 15 en Votatún. El voto está en tus manos. Úsalo bien. Ahora te podrás equipar con todas las opciones que Huesitos te va a dar. Leche, choco, chicha y jugos. Elige el que quieras. ¿A qué hacer te lo llevas? Con calcio tus huesos fuertes se pondrán. Y todos mis panitas mucho crecerán. Huesitos, te va a gustar hasta los huesos. ¡Préndete todo color con el nuevo video, Nao! ¡Lo de hoy! El increíble reproductor de discos portátil. Donde disfrutarás las caricaturas más prendidas. Y tus programas. ¡Favoritos! En cualquier lugar. ¡Ya está aquí! ¡Video, Nao! ¿Y tú ya tienes tu video, Nao? ¿Y tú? Cuando quieras, donde tú quieras. ¡Es lo de hoy! ¡Vejas, bro! Mira lo que hay de nuevo este mes por Cartoon Network. Nuevos episodios de Hi Hi Puffy a Mijumi. Los chicos del barrio. Batman. Cripto el super perro. Los pequeños Looney Tunes. ¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo? Y duelo Xolín. Solo este mes y solo por Cartoon Network. ¡Llegó la magia! ¡Pirulito Magic! Cereza Fantasía. Pinta de amor tu día. Banano, divertirle, acorde más emoción. Con Mora, aventura, pasala de locura. Lulo, sensación, te llena de inspiración. ¡Pirulito Magic! Cuatro favores en un solo bombón. Action Man debe perseguir por tierra al temible Dr. X y su letal dragón. Me transportaré en mi poderoso Mountain Racer que se transforma de mochila en un veloz deslizador todoterreno. Trata de alcanzarme, Action Man. Con permiso, lagartija. Action Man Mountain Racer de Hasbro. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Todo mi esfuerzo ha sido recompensado! ¡Finalmente te atrapé! Tengo tu máquina contestadora. Espera, sé que las tenía por aquí. ¡Oiga, profesor! ¿Tiene problemas con el auto? Parece que dejé las llaves adentro. ¡Eso sí que es un problema! ¡Queso! Bueno, yo... ¿Pasa algo, profesor? Hola, número uno. Parece que dejé las llaves en el auto. Y ahora se ha quedado sin queso. ¡Galletas! Necesito algunas tablas. ¡Ya vuelvo! ¡Trae más queso! No se preocupen. Llamaré al cerrajero. ¿Cuántos genios se necesitan para abrir la puerta de un auto? ¡Oiga! ¿Por qué no uso un poco de sustancia X? Oye, inteligente. Intentaste ya abrir la puerta. ¡Qué tonto soy! Gracias, Mandy. Sí, sí. Así es. ¿Alguien tiene clavos? ¡No te muevas! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? Nuevos episodios. Nuevos monstruos. Lunes a viernes a las 14 y 21 a 30 por Cartoon Network. ¿Una Scooby Galleta? ¿Adivina quién? Llegó la hora de adivinar. Por eso piensa muy bien antes de preguntar. Solo así ganarás. Pregunta bien y adivina quién. ¡Juegos Castro! ¡Twister! El juego donde tienes que ser muy ágil. Porque si quitas los pies o las manos de su color, quedarás eliminado. ¡Juegos Castro! ¡Juegos Castro! La nueva línea de las chicas superpoderosas. Care Power. Oye, ¿y si mejor te lo comes con Yogurt Nestlé? Yogurt más cereal Nestlé es la colación más rica. Encuéntrala ahora en su nuevo pack semanal. Para disfrutarlo todos los días. Después, lo mejor de los pequeños Looney Tunes y Mona la Vampira. Así que acompáñanos de lunes a viernes de 7 a 10. Y despiértate con Cartoon Network. Ahora, Hi Hi Puffy a Miyumi. Después, Teatro Cartoon. Esto es Cartoon Network. Cartoon Network hizo cambios en su programación que ha confundido a muchos. De lunes a viernes desde las 14 podrás ver todos nuestros mejores shows. Uno tras otro. Entra a Cartoon Network LA.com para obtener la lista completa. Somos los chicos del... ¡Caramba! ¡Prende de todo color con el nuevo VideoNow! ¡Lo de hoy! El increíble reproductor de discos portátil. Donde disfrutarás las caricaturas más prendidas. Y tus programas. ¡Favoritos! En cualquier lugar. ¡Ya está aquí! ¡VideoNow! ¿Y tú ya tienes tu VideoNow? ¿Y tú? Cuando quieras, donde tú quieras. ¡Es lo de hoy! ¡Vejas, bro! Ahora te podrás equipar con todas las opciones que Huesitos te va a dar. Leche, choco, chicha y jugos. Elige el que quieras. ¡A clase te lo llevan! Con calcio tus huesos fuertes se pondrán. Y todos mis panitas mucho crecerán. ¡Huesitos! ¡Te va a gustar hasta los huesos! Hola. Has llamado a la humilde casita de Justa y Murriel. Por favor, deja tu mensaje y número de teléfono y te llamamos. No, no te llamaremos, teléfono estúpido. Me quedaré en casa de Scooby esta noche. ¡Y ahora, Pofi Amiyumi! Para sentirte como una estrella de rock necesitas muchas cosas, como instrumentos, ropa cool y viajes a lugares exóticos. Así que participa en el concurso fase VIP de Hi, Hi, Pofi Amiyumi y gana un set completo de instrumentos de rock. Y un viaje a Japón, la tierra de Hi, Hi, Pofi Amiyumi. También podrás ganar increíbles kits de rock de Hi, Hi, Pofi Amiyumi. Solo mira la frase de la semana en Cartoon Network. Selecciona las palabras correctas en cartoonnetworkla.com.cli.com.be y obtendrás un pase VIP para acceder al contenido exclusivo de Hi, Hi, Pofi Amiyumi con juegos y mucho más. O envíalas por correo a la dirección que aparece en la pantalla. Tendrás todo lo que se necesita para sentirte como una estrella de rock. Bueno, también necesitas fans. Periwinko, alrededor del mundo. Conductor. Lléveme ahí, por favor, Conductor. Lléveme ahí, por favor, Conductor. Lléveme ahí, por favor, Conductor. ¡Youvado! ¡Uvado! ¡Gracias! Hot Wheels a toda velocidad, a través de sus casi dos metros de largo. ¿Quién llegará primero? Es Roll Up Raceway. Hot Wheels, acelera para sobrevivir. ¡El gato volando! ¡El gato volando! Acabamos de lanzar los nuevos sabores de fresa y vainilla. ¡Quiero que al fin! ¡Quiero que al fin! Nuevos al fin, fresa y vainilla. ¡Atrápalos! ¡Quiero que al fin! Hola, has llamado a la humilde casita de Justo y Murriel. Por favor, deja tu mensaje y número de teléfono y te llamamos. No, no te llamaremos, teléfono estúpido. Me quedaré en casa de Scooby esta noche. Espera, sé que las tenía por aquí. Oiga, profesor, ¿tiene problemas con el auto? Parece que dejé las llaves adentro. ¡Eso sí que es un problema! ¡Queso! Bueno, yo... ¿Pasa algo, profesor? Hola, número uno. Parece que dejé las llaves en el auto. Y ahora se ha quedado sin queso. ¡Galletas! Necesito algunas tablas. ¡Ya vuelvo! ¡Trae más queso! No se preocupen, llamaré al cerrajero. ¿Cuántos genios se necesitan para abrir la puerta de un auto? Oiga, ¿por qué no uso un poco de sustancia X? Oye, inteligente. Intentaste ya abrir la puerta. ¡Oh, qué tonto soy! Gracias, Mandy. Sí, sí. Así es. ¿Alguien tiene clavos? ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Ay! 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 No puedo trabajar así. Estos auriculares no sirven. No escucho nada. ¿Comen azay? Mira qué tiernos, lindos y divertidos. Es la tienda de animalitos. Son diferentes mascotas que puedes cuidar. Todos listos para jugar. La tienda de animalitos tiene las mascotas más traviesas y diferentes lugares en los que pueden estar. Nueva tienda de animalitos. ¡Coleccionalos! ¡Ay, lo estúpido! No te pierdas los chicos del barrio. En Cartoon Network, el viernes a oficio 8.30 horas con el auspicio de Nudo y su promoción Tarros Entretenidos. ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? Nuevos episodios. Nuevos monstruos. Hoy a las 14 y 21.30 por Cartoon Network. ¿Una Scooby-Galleta? Ah, seguro. Ya puedes jugar todos los niveles del juego gira mundial de Hi Hi Puffy Ami Yumi. Atraviesa las ciudades más congestionadas. Explora los misterios del fondo del mar. O las profundidades del espacio exterior. Y sobrevive el helado antártico. Entra a Cartoon Network la.com.cl y .com.be para jugar ahora. Y no te pierdas el nuevo show Hi Hi Puffy Ami Yumi por Cartoon Network. Ahora, Hi Hi Puffy Ami Yumi. Después, los chicos del barrio. Esto es Cartoon Network. Estos tres cartoons quieren tu voto. Ahora depende de ti elegir a tu favorito. Conéctate ya y vota, vota, vota. Serán unas elecciones muy difíciles en las que tu voto será decisivo. Luego, mira el bloque del cartoon a quien tú ayudaste a ganar el sábado a las 15 en Votatún. El voto está en tus manos. Úsalo bien. Y ahora, la frase de la semana del concurso Pase VIP de Hi Hi Puffy Ami Yumi. Ve a Cartoon Network que lea .com.cl y .com.be y selecciona las palabras correctas. Tu última prueba está frente a ti. No te fallaré. No, Anakin. No te falles a ti mismo. Star Wars. Guerras Clónicas 2. No te pierdas todos los episodios. Solo por Cartoon Network. ¡Por aquí! Tres, por favor. Identificaciones, por favor. Las chicas superpoderosas. Heroínas muy jóvenes. Lunes a jueves a las 19.30 por Cartoon Network. No es justo. Siempre hacen lo mismo. Auspiciado por Scott. Tu mejor amigo. Si buscas las mejores películas animadas, Teatro Cartoon tiene tu boleto. No te pierdas los sábados y domingos, las mejores películas animadas, ni los últimos estrenos. Y no te preocupes, hay lugar para todos. Teatro Cartoon. Sábado a las 18.00 y domingo a las 14.00. Solo por Cartoon Network. ¡Empiece la función! Mira lo que hay de nuevo este mes por Cartoon Network. Nuevos episodios de Hi Hi Puffy AmiYumi. Los chicos del barrio. Batman. Crypto el superperro. Los pequeños Looney Tunes. ¿Qué hay de nuevo Scooby-Doo? Y Duelo Sholin. Solo este mes y solo por Cartoon Network. Esa es Scott. El Cachorrito, wow. Suavecito es mi papel. Nuevo Scott. Acochadito, wow. El cachorrito es mi papel. Mi mejor amigo. El lado oscuro invade la galaxia Pero ha nacido una nueva esperanza Álbum Star Wars La venganza de los Sith De Salo Mayo 19 La saga está completa Tú eras el elegido Ahora completa tu álbum Y gana poderosos premios Álbum Star Wars De Salo Que la fuerza te acompañe Cartoon Cartoons Hechos a mano en Cartoon Man Y ahora Pofi Amiyumi Para sentirte como una estrella de rock Necesitas muchas cosas Como instrumentos Ropa cool Y viajes a lugares exóticos Así que participa en el concurso Base VIP de Hi Hi Pofi Amiyumi Y gana un set completo De instrumentos de rock Y un viaje a Japón La tierra de Hi Hi Pofi Amiyumi También podrás ganar Increíbles kits de rock De Hi Hi Pofi Amiyumi Solo mira la frase de la semana En Cartoon Network Selecciona las palabras correctas En Cartoon Network LA.com.cli.com.be Y obtendrás un pase VIP Para acceder al contenido exclusivo De Hi Hi Pofi Amiyumi Con juegos y mucho más O envíalas por correo A la dirección que aparece en la pantalla Tendrás todo lo que se necesita Para sentirte como una estrella de rock Bueno, también necesitas fans No, 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 no... No, no... No, 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 no... Gracias.